Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos de Zona Franca. Estas son las pruebas de la zona con la información más relevante del estado de Guanajuato. El crimen organizado está infiltrado en siete municipios de Guanajuato. La omisión de las autoridades locales y estatales para la contención de la violencia en Guanajuato ocasionó que a la fecha haya siete municipios en los que se tiene un riesgo real de interacción del crimen organizado dentro de la estructura de seguridad pública o del ayuntamiento. Esto de acuerdo al estudio denominado Panorámica General de las Organizaciones Criminales en Guanajuato, realizado por Lantia Consultores, en el que analizan datos y hechos ocurridos hasta julio y agosto de 2019. En este estudio se menciona que existen 11 grupos criminales operando en el estado de Guanajuato, dos de los cuales tienen presencia nacional, cuatro son mafias regionales y cinco son bandas criminales dedicadas al robo de combustible. Académicos e investigadores de las universidades de Guadalajara y Guanajuato conformarán una serie de propuestas formales para crear una alternativa real a la presa y acueducto El Zapotillo. El borrador será entregado al titular de Semarnat y planteará la intervención de la cuenca del Río Verde y la inundación de tres pueblos vivos para dotar de agua a León y municipios de Jalisco. A la fecha ya no se han recibido denuncias por parte de empresarios del sector de la construcción sobre extorsiones en su contra, aseguró el secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, Tarsicio Rodríguez Martínez. Hace unas semanas el funcionario estatal confirmó que varios empresarios eran víctimas de extorsiones donde se les cobraba derecho de piso por parte de organizaciones criminales en diferentes municipios. Ello en relación a la denuncia de Javier Padilla Guerrero, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde expresó que el gremio había tenido que destinar mayores recursos para seguridad ante las extorsiones de las que son víctimas. Entrevistado este lunes, Rodríguez Martínez aseguró que ya no tiene conocimiento de que empresarios de este gremio hayan realizado nuevas denuncias por este delito. Usted ya está bien informado, pero puede seguir al pendiente de todo lo que sucede en la entidad a través de nuestros portales de redes sociales y también de nuestra página www.zonafranca.mx. Además, mis compañeros lo esperan más tarde con las breves nocturnas.